1.34 minutos, esta música es que a mí ya me anima a caminar, si pudiese ya me iba andando, me imagino, por ese entorno de la sierra de Guadarrama, por sus municipios, por toda nuestra región, al final vamos ampliando, ampliando nuestro radio de acción y es que nos lleva la toponimia de la mano al origen de las localidades madrileñas. Hoy, quien nos lleva de la mano, como siempre, es Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia en ADESGAM que creo, Guillermo, que hoy nos llevas hasta un municipio que a mí me gusta mucho, Torremocha de Jarama. Así es, un municipio, buenas tardes, Sonia, buenos días a todos. Un municipio pegando, casi en nuestra provincia, en el límite, pegando a Oceda, en Guadalajara y que, fíjate que he estado viendo datos del INE y tenía hasta hace 20, 25 años, tenía solo 200 habitantes y ahora tiene más de 1.000 de la Torremocha. Anda, no sabía yo ese crecimiento exponencial, fíjate. Totalmente. Bueno, pues oye, más vecinos de Torremocha que seguro que ponen un poquito la oreja para enterarse del origen, por ejemplo, del nombre y también de los despoblados que tiene Torremocha de Jarama. Pero venga, vamos a empezar por el origen de ese topónimo. ¿Cuál es? Pues el origen del topónimo siempre empezamos con el nombre y en este caso se ha llamado toda la vida, ¿sí? Desde el siglo XV ya se llamaba Torremocha. ¿Y de dónde viene Torremocha? Pues deriva del latín turris mutila. Es decir, torre mutilada o torre desmochada. Así es. Mochada, desmochar, es cortarle, por ejemplo, a un árbol, cortarle las ramas más altas, cortarle la copa. Eso es desmochar. Por tanto, esta torre estaría destruida en su parte superior y de ahí lo de torre desmochada, torre mutilada. Aunque hay que dejar claro que parece ser que no cayó, no se destruyó esa parte de arriba por estar abandonada, sino porque muchas veces los reyes, para imponer su autoridad y mostrar poderío, solucionaban conflictos cortándole, en vez de cortarle la cabeza, le cortaban la cabeza de la torre al noble para demostrar allí quién mandaba. Entonces parece ser que para imponer esa autoridad se pudo cortar, se pudo mutilar esta torre. Mira, por ejemplo, hay un pueblo en Segovia que se llama El Muyo, muy cerca de Somosierra, un pueblo muy pequeñito, que también tiene el mismo origen, que es, en este caso se llama El Muyo por mutilo, que era una persona que tendría alguna extremidad mutilada y de ahí que fundió el pueblo y es El Muyo. Y por último decir también del origen del pueblo que esta torre de la que estamos hablando no se ubicaba en donde está el pueblo actualmente, sino que parece ser que se ubicaba en el Cerro de la Coronilla, muy cerquita de la de Saboyal de Patones, es donde parece ser que se ubicaba esta torre desmochada, esta torre mocha, esta torre que le faltaba una parte. Me encanta, la torre mocha, el Cerro de la Coronilla, me encanta. Es que es la toponimia que estoy descubriendo yo estas temporadas con Guillermo Herrero, me está conquistando. Bueno, vamos a hablar de un despoblado, porque los tiene, Torre Mocha de Jarama, por ejemplo, el de Torre Otón. En el nombre está Torre Yotón, que quiero que me explicas un poco. Porque, aunque no lo parezca, Torre Yotón significan lo mismo y lo vamos a demostrar, como dice Sonia, a través de la toponimia. Vamos a demostrar que Torre Yotón pueden tener el mismo significado, porque, mira, este despoblado se despobló, aunque tuvo importancia relativa en la época. En esa zona se despobló en 1576. Y Otón, en este caso vamos a empezar por la segunda parte, Torre Otón. Otón parece ser que deriva de altus, es decir, alto, que era un diminutivo de otero, es decir, un oterillo. Ese era el significado de Otón, un oterillo, un pequeño cerro. Y respecto a Torre, aunque todo parece indicar que puede ser una fortificación, no era así, sino que en la mayoría de casos la forma medieval de Torre era oter de, es decir, el otero de, que luego también en otros ya evolucionó a tor de. O sea, que el origen de Torre está en oter de y en tor de. Y, por ejemplo, esta misma evolución la siguió el municipio vecino, Torre Laguna, que no era Torre Laguna en sus inicios, era tor de laguna. O sea, el otero de la laguna, o en Torre Caballeros, pueblo tristemente protagonista de los últimos días, porque de aquí es donde era el padre de esa pequeña que fue asesinada, pues en Torre Caballeros se llamaba antiguamente oter de caballeros. El otero de los caballeros o tor de caballeros. O sea, me gusta demostrar, Sonia, cómo a través de la toponimia conseguimos demostrar que eso, que torre significaba otero. Claro, pero entonces, vamos a ver. Si torre significa otero y otón significa oterillo, ¿no es muy repetitivo esto de Torre Otón? Es repetitivo y es algo muy común en la toponimia. Esa reiteración, esa redundancia para demostrar algo, el hecho de que fuera el otero del oterillo. Pero hasta este punto, Sonia, te tengo que reconocer que te he llevado por donde yo quería, que te he hecho un poquito trampas. Ah, ¿sí? Porque, sí, porque en este caso, en Torre Otón, sí que había un torreón. Sí que había un torreón, lo que hace que sea la torre del cerrillo, la torre del oterillo que hemos dicho. Pero me ha servido para, aún así, demostrar que en muchos casos, por ejemplo, en Torre Laguna, en Torre Caballeros, etc., aunque veamos la palabra torre en el topónimo, no tiene que ser necesariamente por una torre, aunque en este caso reconozco que sí que lo era. Es una torre que todavía existe, ¿eh? Como me has hecho ahí, ¿eh? La trampa toponímica. Fíjense, ya como es un maestro, pues me llevan por donde quieren. Bueno, vamos a hablar de un despoblado, que este me encanta, Torre Mocha de Arriba. O sea, que hay otro Torre Mocha, entonces. Pues lo hubo, parece ser que lo hubo, otro Torre Mocha. Y a ver qué lavavajillas utilizaban ahí, esto habría que descubrirlo también. También habría que descubrirlo, vamos poco a poco. Pero lo que se sabe, aunque no a ciencia cierta, se sabe que existió, porque hay numerosos documentos en donde se nombra, y se sabe que existió, pero no se sabe si estaba entre los términos de Torre Mocha y Patones, que es donde lo sitúa la mayoría de investigadores, o algún otro autor que lo sitúa en Torre Laguna. Pero parece ser que debió estar, como decimos, entre Torre Mocha y Patones, concretamente, justamente al Cerro de la Coronilla, donde hemos hablado que estaba esa Torre Mocha en un principio, que es donde se situaba, que no estaba donde está el pueblo actual, sino que estaba un poquito más lejos. Por lo tanto, este pueblo, Torre Mocha de Arriba, este despoblado, debió ser la localización original de Torre Mocha. Y luego, cuando ya fue de menor tamaño y se fundó la Torre Mocha de Jarama actual, fue conocido, nombrado en los documentos históricos, como Torre Mochuela. Torre Mochuela. ¿Y cómo se sabe una prueba, por ejemplo, toponímica, de que este pueblo existió y que habitió gente? Pues porque en Patones, muy cerquita de este Cerro de la Coronilla, donde decimos, existió un topónimo, un paraje existe, que se llama el Maurel, nombre que reciba de Moriel. Y Moriel, lo hemos hablado muchas veces, que viene de Moro, pero no de un Moro que nos imaginamos, un musulmán del norte de África, no. Proviene de morar, de habitar. Es decir, que este Moriel era un lugar habitar, un lugar morado donde vivía gente. Me encanta esta investigación para saber que existía ese Torre Mocha de Arriba. ¿Hay más pistas que podamos seguir para corroborar su existencia? Sí. Hay algún topónimo más. Vamos a ver algún topónimo más. Por ejemplo, hay un collado que se llama de dos maneras, como Collado de los Melones, aunque también se llamaba Collado de los Billones. Y este Collado de los Billones, lógicamente, viene de pequeñas villas. ¿Cuáles serían esas villas? Pues si situamos este topónimo, el Collado de los Billones, está justo entre Torre Mocha de Arriba y Patones de Arriba. Entre estas dos localizaciones. Una que existe todavía, que es Patones de Arriba, y otra que es un despoblado, que es Torre Mocha de Arriba. Así que como está justo entre ambos, diremos que tiene sentido, porque era los Billones, el Collado de los Billones de las villas pequeñas. Y también de los Melones, ese otro nombre que recibe, que es un apellido que se repite mucho en estos pueblos. Por ejemplo, me hace mucha gracia que he visto por ahí anunciado Julia Melones, Miel de Patones. Melones es un apellido que se repite. O una casa rural también, la casa rural de los Melones. Y no es porque fuese precisamente un pueblo con grandes melonares, sino por este topónimo que decimos. Bueno, pues esto nos lleva a reflexionar también, ¿no? Que también la toponimía sirve para eso. Claro, y quería, sí quería hacer una pequeña reflexión respecto a que, por ejemplo, no sabemos todo lo que nos gustaría sobre este Torre Mocha de Arriba, este despoblado, al pie del Cerro de la Coronilla. Es lo que creemos por las pruebas que tenemos. Pero, aunque todo esto lo dicta la lógica, nos gustaría tener más apoyos todavía en la toponimía, aunque, por desgracia, la gran mayoría de topónimos de los que estamos hablando, solo los conoce cada vez menos gente. No están recogidos ni en los mapas del IGN, ni del Ejército, ni del Catastro. Y donde viven esos topónimos, ¿sabes dónde es, Sonia? En la memoria colectiva de los ancianos actuales. Entonces, se estima que si permanecemos otros 10 años más sin recoger estos topónimos, tan solo se conservarán de los más de 7 millones que se calcula que hay, 250.000. Lo que quiere decir que se va a perder una parte importante de la tradición oral y solo se conservarían el 3,6% de la toponimia. Entonces, ¿cuántos abuelos y abuelas, pensemos en un momento, les encantaría que a personas que han estado pastoreando, que han sido agricultores, labradores, ¿cuántos les encantaría que hablásemos con ellos, que les preguntásemos y que anotásemos esos nombres de lugares que viven en su alma? Entonces, creemos que si tenemos delante de nosotros una enorme biblioteca de manuscritos que está al pasado, el pasado está a nuestro descubierto y que, bueno, pues estamos dejando que se derrumbe sin hacer nada. Entonces, es importante intentar rescatar este pedacito de patrimonio cultural inmaterial. Me gusta, porque me parece que la labor que hacéis, Guillermo, charlando con esas personas, recogiendo sus conocimientos, que además no solamente es positivo para ellos, que vean que sigue siendo su creencia y conocimiento oral tan importante, no solo para que ellos se expresen, sino para que todos no perdamos esa memoria, me parece que es digno de alabar. Así que, oye, si hay alguien ahora mismo que nos está escuchando y diga, pues yo en mi pueblo me gustaría, o yo sé de esto de mi pueblo, y a quién se lo puedo contar, vosotros, hay que decir que habéis hecho ese proyecto con ADESGAM, pero ¿cómo se pueden poner en contacto, por ejemplo, con vuestros proyectos de toponimia? Pues a través de, por ejemplo, nuestro email, info arroba toponimos punto es, que también entrando en toponimos punto es pueden consultarlo, y nosotros estaríamos encantados, pero bueno, ojalá, no puedo contarte todavía mucho, pero ojalá, creo que sí, que vamos a seguir trabajando además por esta zona del norte de Madrid. Dentro de poquito tendré noticias. Me alegraría muchísimo porque significará que vais salvando esa memoria que no debe perderse. Pues Guillermo Herrero, ya sabes que ha sido un placer, como cada semana, ir contigo tras las huellas de la sierra. Un besazo enorme y hasta la semana que viene. Lo mismo, Sonia. Hasta la semana que viene. Buena semana. Chao.